Una vez que han visto los titulares, empezamos ya con la información y una información súper fresca de lo que está pasando en las redes y Andrea hace así porque han sido unas fotos que se han publicado en los últimos días que han causado furor y de eso vamos a hablar en este momento de Paola Ferías y Carlos José Matamoros que alborotaron el Instagram con unas románticas fotos, ella de nubia, él de traje, Dios mío, la gente no podía creer, se casaron Yo lo vi y yo dije Dios mío, pero justo me estaba subiendo la vida y dije Dios mío Haber sido cierto, Dios mío, y no podía porque tenía que apagar el celular Pero no podía, así que bueno, ahorita pues lo vamos a ver Y también queremos contarles por supuesto que Flor María Palomé que festejó el baby shower de su cuarta nena La verdad es que las fotos fueron maravillosas, divina, llena de color, sí, me encanta Es niña también la bebe, florcita, florcita, así es Y también queremos contarles que Ricardo Arejona compartió un conmovedor video de lo que sucedió en Guatemala lamentablemente este fin de semana Claro, es que Ricardo es ya justamente guatemalteco y lo siente suyo, ¿no? Se solidarizó con su gente, con su tierra y bueno Y sabes, quien no sea de Guatemala, o sea, eso es algo que afecta a todo el mundo Realmente las imágenes son muy fuertes, qué pena que estén pasando esta cosa Pero eso lo vamos a ver más adelante Sí, tendremos una nota completa sobre eso, incluso con un especialista que nos contará Cómo afecta esto en el organismo, esta lava y la ceniza Y qué hacer también, ¿no? En ese momento, me imagino Exactamente, que bueno, nuestro país también ha tenido episodios así en la tierra Pero mucho menores Sí, no han sido de tanto impacto Sin embargo, pues lo hablaremos más adelante Lo que se viene ahora es lo que dicen las redes, vamos a ver Mariana Sabaté alborotó el Instagram con este post Al ver este artículo de una actriz que se convertirá en madre a los 55 años Le dieron ganas de tener otro hijo sin importar la edad ¿Por qué no? Hoy amanecí con ganas de ser mamá otra vez Y estas cosas me dan ánimo Escribió la reina de la prensa rosa Desatando un sinnúmero de comentarios por su publicación Pero a pesar de los problemas que se le puedan presentar Y aunque le digan loca, ella lo desea ¿Será que la cigüeña la visita y le cumple su sueño? Paola Farías y Carlos José Matamoros dejaron a todos con la boca abierta Y es que este fin de semana vestidos de novios se dieron un beso Y protagonizaron estas apasionadas escenas Aunque muchos se ilusionaron con el regreso de esta parejita Fueron ellos quienes dijeron que solo se trataba de una actuación Que formará parte del nuevo video de la cocotera Flor María Palomeque está en la cuenta regresiva Para convertirse en madre por cuarta ocasión Y recibirá su florecita En las redes sociales compartió las imágenes de su baby shower Organizado por su hermana En esta celebración especial la acompañaron sus amigas cercanas Entre ellas sus colegas actrices Con quien disfrutó entre juegos y concursos Gaby Pazmiño de Bucaram hizo un viaje flash hacia Miami Para ir nada más y nada menos que al concierto de Luis Miguel La Gaby viajó acompañada de su esposo Con quien disfrutó del show del Sol de México En su cuenta de Instagram compartió varios videos del espectáculo Y con todo lo emocionada que estaba por ver a su ídolo Talía se une a la onda del reggaetón Esta vez junto a Nati Natasha Con su nuevo tema No me acuerdo En su Instagram dio a conocer el lanzamiento del video oficial Donde se la ve muy sensual De seguro será un éxito en la web El periodista deportivo Andrés Gushmer dio el sí acepto este fin de semana En una romántica boda en la playa junto a su novia Valeria Arosemena Esta parejita lleva varios años juntos Y están felices con este gran paso En la ceremonia los acompañaron familiares Y varios amigos famosos de los recién casados Y luego de lo sucedido en Guatemala Varios artistas y famosos se solidarizaron con las víctimas de esta tragedia Uno de ellos fue el guatemalteco Ricardo Barjona Quien envió un mensaje de solidaridad con sus compatriotas Y difundió este conmovedor video De una bebé que es rescatada de entre los escombros Y que es una luz de esperanza dentro de este desastre natural ¡Viva! 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 Gracias.